Muy bien, televidentes de Oriente Noticias, iniciamos con nuestra sección del ente ciudadano con una denuncia bastante peculiar. Resulta que la gobernación de Santander destinó un presupuesto a través de contrato plan que beneficia a los municipios de contratación, el Guacamayo y Santa Elena. La gobernación ha puesto toda la disposición para ayudar a estos municipios, pero al parecer la empresa encargada de este servicio no ha cumplido. Escuchemos. En la ejecución del contrato plan, que hace más de ocho años se firmó y hoy vemos con tristeza que se ha engañado sobre todo a nuestros campesinos, porque esto lo que buscaba era el desarrollo de toda una región. Desafortunadamente el contrato vence ahorita el 31 de diciembre y no vemos las obras realizadas. Bueno, ¿quién le responde a la comunidad de contratación, el Guacamayo y Santa Elena, si la gobernación está dando el recurso, pero esta entidad no quiere responder? Dejamos allí la inquietud. Ahora nos dirigimos hacia el barrio Venecia, detrás del terminal, en donde la vía está completamente a oscuras. Veamos. Para el ente ciudadano, como ustedes pueden ver, estamos con la calle toda oscura porque las lámparas que pusieron en la electrificadora no duraron, sino seis meses y se dañaron. Estamos completamente en oscuras, tenemos un CAI y ni se ve. Bueno, allí abrimos el micrófono entonces para la electrificadora de Santander, si ellos son los que tienen que ver o alumbrado público de Bucaramanga. ¿A quién le corresponde esta denuncia? Muy bien. Finalizamos nuestro lente ciudadano con la respuesta que obtuvimos por parte del secretario de gobierno sobre aquellas presuntas fotomultas que se estaban instalando en la vía Florida Blanca a pie de cuesta. Veamos cuál es su respuesta. No, en este gobierno no hay, ni van a haber ese tipo de cámaras, no se van a instalar, ya lo aclaró la directora de tránsito, la doctora Eva, no existen fotomultas en la administración de Miguel Ángel Moreno. Ni existen, ni van a existir. Lo que sucede es que empezó la campaña política y no dejan de aparecer unas u otras personas lanzando algunas noticias no tan ciertas, pero la única realidad de parte de la Administración Unipal es que ni hay ni van a haber cámaras de este tipo en nuestra administración. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jaime Ordóñez por su respuesta. Definitivamente, según la Alcaldía de Florida Blanca, no se van a colocar fotomultas durante este gobierno. Esperamos que sea cierto. De esta forma, finalizamos con nuestra sección del Ente Ciudadano. Los invitamos a compartirnos su denuncia al 310-2463-929. Continúen con más de Oriente Noticias.